Declaración de lo que Ozzy Gurel usó en las escenas de Mr. Ron El sexto episodio de Mr. Ron que llegó a las pantallas de Fox TV anoche casi encantó a la audiencia. El dúo de Ozzy Gurel y Johnny Man con los personajes de S.G.O.S.C.O.R. siguen impresionando a sus fans con una serie de comedia romántica durante esta temporada de verano. Los dos habían jugado juntos en la serie de televisión Full Moon antes. Al público también le encanta la armonía en pantalla de Yamana Gurel. Al mismo tiempo, los actores que parecen llevarse bien detrás de la cámara hacen feliz al público con la serie Mr. Ron. Vayamos al sexto episodio que se emitió anoche. Después de que la serie se tomara un descanso vacacional, el esperado sexto episodio llegó a las pantallas. Sin embargo, el tráiler lanzado de antemano emocionó a los fanáticos de la serie. Porque se vio que S.G.O.S.C.O.S.C.O.S.C.O.S.T.A. un esmoquin o un vestido de novia. Se veían exactamente como un novia en una novia, como si estuvieran celebrando una boda en un lugar de cuento de hadas. Sin embargo, la audiencia comprendió incluso antes de que el episodio fuera transmitido, que la escena parecía que uno de los personajes estaba teniendo un sueño. Aún así, esta escena, que fue vista con placer después de su emisión, también emocionó a la audiencia. Detrás de la cámara, la situación era completamente diferente. Oskigrel compartió una publicación detrás de la cámara durante el rodaje de la escena. Oskigrel, quien compartió sus fotos de la escena en Instagram, posó con el equipo detrás de escena y también publicó un video que había grabado mientras cruzaba el puente. El detalle en las poses de Oskigrel no pasó desapercibido para algunos de sus jugadores. La actriz llevaba zapatillas. Este atuendo, que lució la actriz debajo del vestido de novia, llamó la atención. De hecho, en muchas escenas, los actores prefieren usar zapatos cómodos si sus pies no son visibles para la cámara. Oskigrel puede haber usado estos zapatos entre diferentes tomas, pero estos zapatos probablemente se usaron en esas escenas románticas en la pantalla. La parte trasera y la lenta de la cámara son en realidad pequeños trucos, escondidos en pequeños detalles. Este era uno de ellos.